Un equipo periodístico del programa de Jorge Lanata fue atacado hoy en Jujuy por un grupo de personas de la organización Tupac Amarú que responde a la dirigente kirchnerista Milagro Sala. Todo pasó mientras estaban cubriendo la construcción del barrio Alto Comedero, los increparon y le sacaron dos cámaras. Este es el momento del ataque, así fue la agresión. El supervisor acaba de hablarme y me dice que tiene que requerir autorización allá en la sede. Ah, no es público el barrio. Sí, pero para firmar hace todo el reportaje tendría que pedir autorización allá en la sede. Pero reportaje no estamos haciendo. Sí, bueno, pero esta es firmación. Pero no es público el barrio. No, no, pero tendría que pedir la autorización, por favor. Hola. ¿Eh? En eso estoy. ¿Pero no podemos filmar nada dentro del barrio? Por el momento no, le ruego que me disculsten. No, pero pensé que era un barrio público, digamos, que se podía entrar. ¿Cualquiera puede entrar o no puede entrar cualquiera? Sí, sí puede entrar cualquiera. ¿Y si tomamos unas imágenes no se puede? Pero el tema es ya de... Tienen que margar por intermedio de prensa. No hay dinero, tengan la amabilidad por intermedio de prensa de la Tupacá. ¿Quién dio la orden de que nos fuéramos? ¿Y la Rosala? No, 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 por favor. ¿Nos tenemos que ir, entonces? Sí, tengan la amabilidad. ¿Cómo era su nombre? Rivera. Hola. Hola. ¿Se pueden retirar? Sí, ya nos dijo el señor, hacemos una imagen y nos vamos. Esto es lo que pasa cada vez que ustedes vienen, la firma de acá, salta, lo que ustedes quieren. Por favor, retiresen. Nosotros estamos sacando el barrio. Hay que venir. Retiresen, por favor. ¿Por? No se puede nada, entiendo. Pero no toquen la cámara. No hace falta, no hace falta. No, no, retiresen, por favor. No hace falta. No hace falta. No es lo que pasa si el barrio sí es público. Pero sería bueno que vengan y filmen las cosas que nosotros hacemos, pero bien. Y ustedes salen y hablan cualquier cagada. Esto no es algo que hicieron ustedes, no es algo que vale la pena. Entonces, les pedimos entrevista. Les pedimos entrevista. El barrio, no es nada malo, es el barrio. No, no es nada malo. Nosotros, cuidado. Dame, dame. Dale, bueno, me canto. No te voy a abrir ahora. No, no, viejo. No, no, no. Tranquilo, viejo. No, no, no. No, no, no. Arrancá, Jorge, dale. Pará, pará, pará. Pará, 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 flaco. Pará, loco, pará. Pará, 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 pará. No puedo. ¿Por qué no? Sí, primero, pará. Dicen que no, viejo. Flaco, no nos vamos a tener. No, chicos, chicos. Flaco, esta cámara va a ir del laburo. Flaco, tranquilo, déjame. La viene, la viene. Dame la cámara. No, la cámara, toma. No, la cámara es mía, la cámara es mía. Flaco, pará. Pará, dámela. Pará. No, pero pará. No, pero pará. Es mi barrio. Es mi barrio. Es mi barrio. Es periodista de Canal 13 de la División Noticias y que está con David Santi Esteve y Federico Gandolfi, también agredidos. Acaba de terminar de declarar en la fiscalía. Acaban de terminar de declarar los tres, Rodrigo. Antes que nada, queremos saber cómo están ustedes. ¿Nos escuchás? Ellos están en ruta en estos momentos y es difícil comunicarnos. Estamos viendo otra vez la imagen mientras intentamos retomar la comunicación telefónica que se interrumpe. Ya declararon en la fiscalía. Hola. Rodrigo, ¿nos escuchás? Estamos esperando la palabra de Rodrigo Alegre. Lo que primero queremos saber, ahí estamos escuchando que se corta. Rodrigo Alegre, que ahí está en pantalla. Ustedes lo ven. Nuestro compañero periodista y productor. Y vamos a ver imágenes y a escuchar lo que allí sucedía. No, no, por favor. No tenemos que ir, entonces. Lleguen, la más habilidad. ¿Cómo era su nombre? Yo soy bien. Hola. Hola. ¿Se pueden retirar? Sí, ya nos dijo el señor. Hacemos una imagen y nos vamos. Es lo que pasa cada vez que usted viene a la firma de casa, el pano que usted quiere. Por favor, retílicen. Nosotros estamos sacando la... Estamos sacando el barrio. Hay que venir. Retiricen, por favor. ¿Por? No se puede nada, entrando. No, no toquen la cámara. No hace falta, no hace falta. No, no, retiricen, por favor. No hace falta. No hace falta. No hace falta que le... No sé lo que pasa si el barrio sí es público. Pero sería bueno que vengan y filmen las cosas que nosotros hacemos, pero bien. Y ustedes salen y hablan cualquier cagada. Esto no es algo que hicieron ustedes, no es algo que vale la pena a ustedes. Sí. Entonces, nosotros le pedimos una entrevista. Le pedimos una entrevista. Va a ver que no, por favor, a través de prensa de la organización, de la sede, como le quería. Sí, nos dan la orden y con todo gusto lo recibimos. Noches, queremos saber cómo están. María, nosotros estamos bien. O sea, ahora estamos mucho más tranquilos. Nos tocó vivir un momento bastante difícil, cerca de las 12 del mediodía, donde una patota de 10 personas, integrantes de la Tupac Amaru, se nos vinieron encima, nos sacaron la cámara, nos sacaron el material y nos robaron prácticamente una cámara handy con la que veníamos trabajando de soporte. ¿Le robaron la cámara y el material que habían grabado? Nos robaron una cámara handy con el material que habíamos grabado. Y la cámara grande, donde veníamos registrando todo lo que habíamos trabajado a lo largo del día, nos sacaron esa cámara, se fueron a un costado, estuvieron 10 minutos operando la cámara y sacaron el disco y se llevaron el disco y luego nos devolvieron la cámara rota, digamos. Con lo cual nos dejaron sin material y sin cámaras para grabar. La cámara que nos devolvieron no sirve más, está prácticamente rota y la handy se la llevaron, ¿no? Obviamente acabamos de salir de hacer la denuncia hace un ratito por robo y agresión. En el medio sufrimos a Federico Gandolfi, que es nuestro ayudante de cámara, recibió tres trompadas en el medio de la cara. La víctima que esté en el forcejeo para que no se llevaran la cámara, recibió algunos rajuños y golpes en el torso y en la cara. Y finalmente, bueno, se llevaron la cámara y se terminó llevando el material. Todo esto mientras que estábamos grabando imágenes del barrio Alto Comedor, de la Tupac Amaru y filmando la fachada, digamos. No estábamos viendo más que eso, tomando imágenes de las casas, de la gente que vivía allí y recogiendo algunos testimonios, pero muy al pasar, no en situación de entrevista. Recién veíamos el video de la agresión. Y ahora con ustedes vamos a repasar los hechos, cómo sucedió. Hola. Sí, Rodrigo. Hola. Mi supervisor acaba de hablarme. Me dice que tiene que requerir autorización allá en la sede. Ah, no es público del barrio. Sí, pero para firmar, hace todo el reportaje, tendría que pedir autorización allá en la sede. Pero el reportaje no estamos haciendo. Sí, bueno, pero estas firmaciones. Pero no es público, luego. No, no. Pero tendría que pedir la autorización, por favor. Hola. ¿Eh? En eso estoy. ¿Pero no podemos filmar nada? Por el momento no, le ruego que me disculsten. No, pero pensé que era un barrio público, digamos, que se podía entrar. ¿Cualquiera puede entrar o no puede entrar cualquiera? Sí, sí puede entrar cualquiera. ¿Y si tomamos unas imágenes no se puede? Pero el tema es ya, lo tienen que margen por intermedio de prensa. No hay dinero, tengan la amabilidad por intermedio de prensa de la Tupaga. Rodrigo, estamos viendo cómo se sucedieron las cosas. Vimos que en ese momento solamente estaba este hombre. ¿Les dio alguna otra explicación? No, este hombre se presentó como encargado de seguridad del barrio y nos dijo lo que se ve en las imágenes, que era un barrio público, pero que no podíamos grabar, que no podíamos tomar imágenes y que teníamos que ir directamente a hablar con el secretariado de prensa de la Tupaga Amaru y que luego nos iban a permitir grabar las imágenes. Después de eso fue donde se desenvuelve todo el episodio más violento de estas diez personas. Bueno, cuando ustedes estaban por irse, llega otro grupo y una mujer los increpa y comienzan a hacer una serie de acontecimientos. Vamos a ver qué pasó allí. Hola. ¿Se pueden retirar? Sí, ya nos dijo el señor, hacemos una imagen y nos vamos. Es lo que pasa cada vez que ustedes vienen, la firma de acá, salgan los que ustedes quieren. Por favor, retiresen. Nosotros estamos sacando el barrio. Retiresen, por favor. ¿Por? Pero no toquen la cámara. No hace falta, no hace falta. No, no, retiresen, por favor. No hace falta. Es lo que pasa si el barrio sí es público. Pero sería bueno que vengan y filmen las cosas que nosotros hacemos, pero bien. Y ustedes salen y hablan cualquier cagada. Esto no es algo que hicieron ustedes, no es algo que vale la pena. Sí. Entonces, nosotros les pedimos entrevista. Les pedimos entrevista. Les pedimos entrevista. ¿Vas a ver que no, por favor, a través de prensa de la organización de la serie, como les requería? Sí, nos dan la orden y con todo gusto los recibimos. Rodrigo, ahí escuchábamos y veíamos a una mujer, pero vimos que no vino sola, que vino todo un grupo con una actitud distinta y mucho más violenta. Sí, esa es una mujer que aparece de la nada, digamos, mientras que nosotros estamos hablando con el primer señor. Vienen esas dos personas, quieren manotear la cámara y directamente empieza a decir que no podemos grabar y empieza a agredirnos, empieza a movernos el lente de la cámara y empieza a decir que nos tenemos que ir urgentemente y que no podíamos seguir ahí filmando. Ella es la más violenta y es incluso, bueno, en el tape que se llevaron aparece ella tapando el lente diciendo que no podíamos seguir grabando. Bueno, ya al final todo termina con agresión a nuestros compañeros y con el robo de las cámaras. No te voy a abrir ahora. No, no, viejo, tranquilo, viejo, ahí, 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 ¡Arranqué, Jorge, dale! Pará, 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 no puedo, ¿por qué no? Sí, ríjole, pará, le decíle que no, viejo. Flaco, no nos vamos a pegar, flaco, esta cámara va a ir del laburo. Flaco, tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver, Rodrigo, si podés explicarnos, dos cámaras, el material desaparece, rompen una cámara, ¿qué es lo que ocultan? ¿qué es lo que no se puede mostrar? ¿Cómo es que obtuvimos nosotros estas imágenes? Esto, mientras que nosotros nos sacan el material, cuando nos sacan el material, Federico Gandolfi estaba con la cámara más chiquita, que luego nos roban, grabando lo que sucede todo el tiempo. Adentro del auto lo que hace es entregar una tarjeta de memoria más grande y se queda con la tarjeta de memoria más chica. Y de esa manera pudimos obtener el material de lo que sucedió adentro del auto y que venía registrando él durante todo el tiempo de la agresión. Porque la cámara y el disco grande, digamos, estaba la cámara mayor, se lo terminaron llevando y todavía nunca nos lo devolvieron. ¿Y qué es lo que no se puede mostrar, Rodrigo? Lo que no se quiere, por lo menos lo que no se quiere mostrar es cómo se financia, qué es lo que tiene Milagro Salas en Jujuy, cómo es la Tupac Amaru, quienes están ahí poniendo algunas críticas a la organización, de cómo se financian, cómo se mueven y qué tipo de propiedades y cómo funciona el sistema de las cooperativas que tienen ellos dentro de la organización. Vamos a seguir hablando con ustedes, queremos saber más y mientras vemos las imágenes de lo que tuvieron que pasar, imágenes que hablan por sí solas. Bueno, frente a esta grave denuncia, el dirigente Milagro Sala salió a responder las acusaciones en su contra. Cayó una serie de contradicciones. Vamos a ver detenidamente las imágenes de lo que pasó al equipo del programa de Jorge Lanata y lo que dijo la señora Sala. Tenga la mayoría de ir a la sede de la Tupac. Pero no es público el barrio. Sí, pero no, en este momento no, yo requiero de... Nosotros no tenemos nada contra Lanata, no nos interesa el programa de él, ni siquiera, no sabía yo que tenía un programa, para mí es nuevo que tiene un programa, ¿no? Teire, la débil autorización, por favor. Hola. ¿Eh? En eso estoy. ¿Se pueden retirar? Sí, ya nos dijo el señor, hacemos una imagen y nos vamos. Y lo que tenemos que... No, nosotros, nosotros es la primera vez que venimos. ¿Retiración, por favor? No se puede nadie entero. No, no toquen la cámara. No hace falta, no hace falta. No, no, retiración, por favor. No hace falta. No hace falta. No lo que pasa es que el barrio sí es público. Pero sería bueno que vengan y filmen las cosas que nosotros hacemos, pero bien. Y ustedes salen y hablan cualquier cagada. Es fácil justificarse cuando hay... Cuando los sectores de la oposición política no hacen nada. Es fácil de venir y decir, son violentos, son violentos, son violentos. Que vengan a ver. No hay que hacer la oposición. No hay ningún inconveniente. 5.000 personas. La Tupal tiene 70.000 afiliados. No puedo estar detrás de 70.000 afiliados si es por cualquiera que se mande alguna, perdóname la expresión, alguna ganzada, ya es la culpa de la Milano Sala. La verdad es que nos preocupa mucho lo que dice, ¿no? Yo no creo que... porque el barrio no creo que dice que hayan robado. Me extraña que digan eso de nosotros, ¿no? ¡Para! ¡Para, flaco! ¡Para, loco! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! Yo no puedo controlar tanta gente, tanta gente. No puedo estar, ¿sabés qué detrás de todos los compañeros? No puedo estar detrás de todos los compañeros. Pero si no nos vengan a culpar, ya lo que yo siento que no tenemos nada que ver. ¡Flaco, esta cámara va a ir del laburo! ¡Flaco! ¡Para! ¡Que vean el disco! ¡Te damos el disco! ¡Para! Si no, chistamente, nos culpen de cualquier cosa, ¿me entendés? La organización de... la... la Tupac Amado está acostumbrada a hacer política desde el corazón. ¡Dame la cámara! ¡No, la cámara, toma! ¡No, la cámara es mía! ¡No, la cámara es mía! ¡Para, para! ¡Para! 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 ¡No, pero para! ¡No, no, pero para! ¡A la cámara! ¡No, la cámara es mía! ¡No, por favor! ¿Eh? ¡Ven esto! No hace falta más, ¿no? Está claro que se pidió autorización, que es gente de Tupac Amaru, como dicen ellos, o Tupac Amaru, que hay puntos que no cierran y que son totalmente contradictorios. Distintos grupos que responden a Milagro Sala. Milagro Sala dijo que ella no tiene nada que ver, pero las imágenes lo confirman. Vamos a repasar punto por punto lo que pasó y lo que dijo la señora Milagro Sala, Pepe. Efectivamente, vamos a hacerlo ahora con estas placas que hemos preparado para ver claramente las contradicciones. La agresión a este equipo de La Nata es contradictoria en los dichos. Milagro Sala dice que no hay seguridad en el barrio. Según la denuncia, el hombre que se acercó se presentó como seguridad. Vamos a ver también que dice que intentó Milagro Sala encontrar a los agresores que no los ubicó y que le parece raro que digan que fue su organización. La organización Tupac Amaru fue quien devolvió la cámara rota y sin el material grabado. Pero hay otros puntos también. Milagro Sala insiste en que ellos no fueron y que en el barrio hay 5.000 personas y no todas son de Tupac Amaru. En las ropas de los agresores se puede leer precisamente ese nombre, Tupac Amaru. Además, Milagro Sala dice que no sabía que La Nata tenía un programa. En su denuncia, Rodrigo Alegre dice que les dijeron que tenían órdenes de no dejarlos pasar. Y además, Milagro Sala dice que no puede acusarla a ella por la agresión. Según la denuncia de Rodrigo Alegre, les dijeron que para recuperar las cosas tenían que hablar con prensa de Tupac Amaru. Y este es un episodio que se suma a una larga lista de hechos polémicos que involucran a Milagro Sala y también a su organización. ¿Y qué hay detrás de esta organización, Edgardo? Santo María, a ver, Tupac Amaru nace en el 98, pero tiene su fuerte crecimiento en el 2003 con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno nacional. Se los puede analizar de dos puntos de vista. Desde el tema de la ayuda social y desde la militancia política y los hechos de violencia que se relacionan con esta organización. Desde el punto de vista de ayuda social, han llegado a manejar unos 200 millones de pesos. La mayor parte es ayuda que llega del gobierno nacional, de los ministerios de De Vido, de Obras Públicas, del de Alicia Kirchner, Desarrollo Social y de Trabajo de Carlos Tomada. También del gobierno provincial. A ver, ellos tienen construcción de viviendas, de un parque temático, ayudas a hospitales, pero se denuncia desde la oposición que hacen clientelismo político y manejo discrecional de esa ayuda que con el fondo, con la plata que tienen, generan un propio poder dentro de la provincia de Jujuy. A ver, y desde el punto de vista de la militancia política, la oposición dice, no, acá en Jujuy genera temor y son pocos los que quieren hablar o enfrentarse con Milagro Sala o con Tupac Amaru. Se la asocia, como decíamos, desde la oposición con métodos violentos. Se las compara, se compara algunos sectores de Tupac Amaru, desde la oposición como una especie de ejército privado con poder de armas de juego. Algunos dicen, en realidad es un estado paralelo dentro de la propia provincia de Jujuy y que por eso le tiene mucho respeto y en algunos casos temor los gobernadores de turno. Eso lo padeció Fellner, quien lo siguió en el gobierno, que fue Walter Barrio Nuevo y de vuelta ahora Fellner, que es el gobernador de la provincia de Jujuy. Inclusive dicen que Milagro Sala y que Tupac Amaru tienen poder de veto sobre algunos funcionarios. A ver, el tema de la violencia y las denuncias que hay presentadas. Hay en estos años como dos docenas de denuncias contra Tupac Amaru. Hay dos enfrentamientos muy conocidos, que uno de ellos con, que en realidad tuvo varios capítulos, con la corriente clasista y combativa del perro Santillán. Y después los ataques o el ataque al senador radical Gerardo Morales. Hay uno muy recordado que es en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Pero después también hubo denuncias judiciales de aprietes, de utilización de métodos violentos, que se metieron en comisarías, que hubo una quema en la puerta de la casa de gobierno de Jujuy, que se metieron en la casa de una jueza e inclusive estuvieron varios días en la oficina de un ministro. En síntesis, hay varias denuncias judiciales, pero ¿qué pasa? En el sector judicial se dice que, bueno, que no es de extrañar que algunos jueces tengan miedo de investigar a la Tupac Amaru. El que habló fue el actual gobernador, que la conoce a la Tupac Amaru desde hace mucho tiempo, Eduardo Fellner. Y esto dijo. Me enteré del hecho, minutos antes de salir de Jujuy rumbo a Buenos Aires, a esta ceremonia que tenemos en el Senado de la Nación. Un hecho repudiable, lamentable, y que realmente choca con nuestro pensamiento respecto de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y el respeto por los medios de prensa. Más allá de que podamos o no compartir ciertas opiniones de algún determinado programa, de algún determinado periodista, lo cierto es que es un hecho lamentable, que vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias. Bueno, eso dijo el gobernador de Jujuy. Jorge Lanata está viajando hacia Jujuy y hoy en su programa de radio se refirió a la agresión sufrida por el equipo. Justamente lo que estábamos investigando, lo que estábamos trabajando, era el sistema del ejército privado de Milagro Sala, del cual ya hay bastantes testimonios y en este caso fuimos víctimas. Gerardo Morales, que por otro lado fue como la primera víctima física de la gente de Milagro Sala, y hay todavía una causa, hay dos causas que Morales se inició contra la Sala, una por agresión física y otra por enriquecimiento físico. Y tanto Morales como otros legisladores con los que hablábamos, Llanos, por ejemplo, un diputado que es el propio frente para la victoria de Jujuy, reconocen que Milagro Sala es una especie de gobernadora paralela de Jujuy, ¿no? Que tiene tanto o más poder que el propio Fernández, porque básicamente responde a Cristina. Por otro lado está muy bien la obra que hacen, pero por otro lado está basando esa obra en la discrecionalidad, en el clientelismo, o pensar que están haciendo billetas, que la gente no le dan la escritura. Tenemos casos que hemos cubierto en estos días, donde hay gente que se pelea con la Tupac y entonces le quitan la casa. O sea, hay como un manejo muy discretal, incluso hay una pelea, ya desde hace un tiempo con la CIGEM, porque la CIGEM me pregunta por los fondos y ellos no dan ningún tipo de información. O sea, es complicada la historia justamente por eso. Porque por un lado están haciendo cosas para la gente, pero por otro lado manejan esto como si fuera un conto privado. Rodrigo, vamos a estar atentos. Muchas gracias. Reciban ustedes nuestra solidaridad y nuestra condena a este episodio de violencia contra el ejercicio de nuestra profesión. ¿Ustedes se quedan allí, Rodrigo? Sí, nos quedamos aquí a trabajar, esperando que llegue Jorge la nata para el programa del domingo. Muchas gracias a ustedes. Un cariño para todos.